¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en The Place of Rock Ahora pues estamos con esta novedad de que Hell and Heaven parece ser que se ha terminado la unión entre CESA y Live Talent Y entonces como resultado tenemos que Hell and Heaven se va hasta el 2020 como una venta individual de Live Talent Y para este 2019 tenemos lo que es el Domination Fest que se llevará a cabo el próximo 3 y 4 de mayo en el Autodromo Hermano Rodríguez Donde se acostumbraba a hacer el otro festival y pues es la primera edición de este dicho festival Está organizado totalmente por CESA por lo que nos están trayendo un cartel de buen nivel que nos está trayendo bandas muy interesantes Y que desde que fue anunciado realmente los boletos de Sir Liber salieron a la venta y en pocos días agotaron lo que fue primero lo VIP, lo que era preferente Y en el último día de la preventa por lo que entendemos agotaron lo que fue el general Y como aproximadamente 24 horas después pues ya soltaron lo que fue el cartel completo Junto con lo que también fue la presentación de la venta por fases y boletos individuales en lo que son los precios Que aquí arriba en una imagen les dejaremos por si no los han visto Y pues que podemos opinar de esto Pues CESA nos está trayendo un cartel muy surtido Tenemos lo que es Heavy Metal, tenemos Rock Clásico Tenemos Glam, tenemos Progresivo, tenemos un poco de Dead, un poco de Black Pues están trayendo un gran surtido Se ve que le pusieron un poco de coco en traer bandas tampoco tan conocidas Igual como es un festival pues es evidente que tienen que meter bandas muy populares Y que jalen gente dado que pues no se van a arriesgar a llenar poco Y pues si esto puede chocar un poco con las ideas de los rumores Que estaban existiendo alrededor de los headliners que podían existir Estaba rumorando Splick no, también estaban diciendo que Tool era posible Entonces como se generaron muchas expectativas Pues al momento en que se lanza el cartel no muchos estuvieron contentos Pero como una comunidad rockera y metalera podemos decir Que este cartel es aceptable, es bastante bueno, tiene un surtido que dejará satisfechos a muchos Y que a nivel personal como The Place of Rock podemos decir que nos está agradando Que están trayendo por lo general grupos no tan comunes dentro de festivales O que ya llevan un rato de no venir a México Y eso es algo que de este cartel y de este festival pues podemos aplaudir No han habido muchos datos realmente Saldrán seguramente pocas semanas o meses antes del evento Como la distribución de los escenarios Los mismos horarios seguramente salen poco antes Al igual de que no sabemos si este ya es el cartel 100% terminado O si van a agregar más bandas a lo largo de estas semanas, meses Entonces estaremos atentos Pero de lo que tenemos hasta el momento Los dos headliners principales están siendo Kiss y Alice Cooper Bueno de lo que es Kiss pues no hay mucho que decir Solamente es una banda legendaria con más de 45 años de carrera Claro ha tenido mejores por las épocas Ahorita está teniendo como un bajón Y anunciaron lo que es su gira de despedida Por lo que esperábamos que este fuera su última presentación en México Pero realmente ya anunciaron que no es así Pero aún así tendremos el placer de ver a Kiss Como fue también en el Hell in Heaven 2014 Que seguramente estará lleno de un gran espectáculo visual Con pirotecnia, varias luces Entonces seguramente será un espectáculo muy muy bueno Y que valdrá la pena ver Y por otro lado Alice Cooper pues es un personaje que creo No ha venido muy seguido a nuestro país Con un grupo que seguramente está causando expectativa Para los fans de su música Y de lo que es el rock en general Con este estilo que él implementó mucho Como de la temática del horror-terror Es otra gran leyenda con una carrera muy larga Con muchos éxitos que seguramente también traerá Un espectáculo visual extraordinario Entonces será un imperdible Aunque siendo sinceros no sé si sean Los dos headliners adecuados como para generar un gran hype Pero finalmente son de mucha calidad Son leyendas que seguramente podremos ver No sé si por última vez Pero sí muy pocas veces quedarán para verlos en vivo Y ya pasando a lo que es un poco más abajo en el cartel En lo que es la segunda fila Pues nos presentan otros grupos importantes dentro de la escena Como por ejemplo lo que es Slash Que se estará presentando con Miles Kennedy Y The Conspirators Que para serles honestos Aquí Mario y yo diferimos Yo nunca he sido muy fan de Conson Roses Y mucho menos de Slash Él ha sido más fan de ello Él lo espera un poco más que yo Pero finalmente pues de Slash Supongo que podemos esperar Pues buenas canciones Un buen espectáculo de calidad Con varios solos de guitarra Entonces para los que son fans de Slash Y de todo lo que lo rodea Pues seguramente será una muy buena presentación Limbiscuit a quienes les podemos agradecer Que vimos el cartel poco antes de lo que debía Pues son un grupo de nu metal Que impone un poco de rap Entonces es un grupo pues relativamente único en su sonido Es querido por unos, odiados por otros Pero después de verlos en el Gelangeven 2014 Podemos decir que en vivo Hacen una muy buena fiesta Si prenden al público Y por lo mismo es una muy buena inclusión No sabemos si vaya a tener algún problema Por revelar el cartel antes que lo dudamos Pero finalmente es una presentación Que seguramente va a poder entretenerlos mucho Y lo que es Dream Theater Pues también ya los hemos podido ver Fue en el 2014 si no me equivoco En la arena Ciudad de México Un grupo pues también ya legendario O muy importante más bien Si lo vemos desde el lado De lo que es el metal progresivo Seguramente vendrán promocionando Lo que es su última producción Que saldrá en febrero Y pues parece ser que será un deleite De lo que es la música técnica progresiva No los vemos mucho como para un festival Pero veamos como los acomodan Y que tal lo ejecutan Son muy profesionales en su música Muy experimentales Entonces será una presentación suponemos muy buena Yendo un poco más abajo en el cartel Tenemos de manera inicial apocalíptica Un grupo muy querido por la escena metalera Si bien ellos no sabemos si catalogarlos así Dado que pues es más una onda sinfónica Pues ganó mucha popularidad Después de lo que fueron sus discos En homenaje a Metallica Y son un grupo de muchísima calidad Tenemos mucha curiosidad de verlos Dado que muestran una calidad excelente Y se ve que en el escenario Tienen pues una muy buena ejecución Entonces esperamos verlos En un escenario principal Continuamos con uno de los que nos saltaron Dado que pues es de nuestras bandas favoritas Lamb of God se estará presentando aquí Lo que nos hace extrañar Porque habían dicho Que ellos iban a regresar Pues con el supuesto Concierto de reposición De lo que fue el Force West Que cancelaron Pues suponemos que con esto Pues ya nos están dando una señal De que eso no va a existir Suponemos nosotros Pero con Lamb of God Si se arma un buen desmadre Es una muy buena banda Para ver en vivo Si no quieres armar el slam Seguramente te darán Es un buen headbanging Un grupo imperdible Que tiene muy buen show en vivo Continuando con uno Que nos brincó también Dado que ya Hay un poco de punk En esta onda Y que es un grupo Que conocemos bien Y que nos agrada Desde hace tiempo Junto Nos conocimos al mismo tiempo Que The Clash Y The Black Flag Que es Death Kennedy Es un grupo Si bien no muy popular Dentro de la escena Es histórico Dentro de lo que es el punk Esperamos que toquen sus éxitos Esperemos les den Un buen chance En un buen escenario Y como por cultura musical Y dentro de este género Pues esperamos Le den una oportunidad Otro que nos gusta bastante Es Parkway Drive Hablamos de su disco pasado En este canal Dado que ha sido Pues tal vez no el mejor Dentro de su carrera Pues es un disco muy disfrutable Tiene muy buen nivel Dentro de lo que es El metalcore moderno Esperamos una gran presentación También son unos imperdibles Para nosotros Y suponemos traerán Un muy buen set Junto con lo que es Su último disco Con muchos éxitos Seguimos con Hellstorm Que es un grupo Que si llena los lugares Donde se presenta Es muy popular Dentro de la escena Se ha ganado Pues un buen número de fans Los pudimos ver Hace unos ya tres años En el 2016 En el Maximus Fest En Buenos Aires Y podemos decir Que en vivo Son un deleite Tienen un muy buen Baterista Una muy buena vocalista Entonces suponemos Que en este concierto Aprenderán mucho Y estarán en un escenario Principal Muy recomendado Si quieres ver Un más tipo Hard Rock Moderno Y ya pasando A lo que es más pesado Ya entrando a la onda Del Der Mechuga Que es un grupo Muy querido aquí en México Parece que se encargará De destruir algún escenario Si bien llevan un par de años Unos ya casi tres De no sacar nueva música Tienen un gran número De canciones Que seguramente harán Destruir un escenario Y que nos delentarán Con su gran técnica Y calidad Un grupo que nunca Hemos podido ver en vivo Y que tenemos mucha expectativa Es Tribune Los conocemos Desde su primer disco Hemos ido muy apegados A su música Y suponemos Que con lo que es Su último disco Traerá Un set más brutal Más veloz Que si bien Si es una onda Si nos ponemos Muy estrictos Más popular Seguramente será Una presentación Que jalará gente Y que recomendamos Dado que dentro Aún del Metalcore Pues es una banda Bastante bien ejecutándose Y por lo que hemos visto En videos en vivo Se ve que si prenden Y que si ejecutan Muy bien todo Pero siguiendo con el Metalcore Un grupo que jamás Esperamos ver August Bunch Red Es un grupo Que también se ha forjado Una carrera muy buena Muy sólida Dentro del Metalcore Ahorita es de lo mejor Que existe En todo lo que es El subgénero Y es otra banda Que no nos podemos perder Creemos que no es Muy conocida Pero se los recomendamos Ampliamente Y si sería una muy buena Oportunidad Para conocer una banda Que seguramente Les terminará agradando Vince Snail Of Motley Crew Pues Motley Crew Nunca ha sido mucho De mi radar Más de Mario si Y me ha comentado Que ya los ha visto Y que pues parece ser Que este vato Por si solo Pues es bastante bueno Ejecutando la música También Muchos han dicho Pues que luego Él lo ejecuta mejor Que el mismo Motley Suponemos que va a traer Un set Pues suponemos De algunas canciones De él como solista Y otras covers Entonces será una presentación Interesante y más Si te gusta esta banda De glam De Black Dahlia Murder Pues es un grupo Ya sabemos De death metal Deathcore Así ha tenido Muchos saltos En su sonido Pero es muy querida En México En los últimos años Pues ya ha venido Varias veces Solo los hemos visto Una vez En el Night of the Living Dead En su primera edición Y pues si es una banda brutal Que si Llena de energía Igual seguramente Habrán Mosh Seguramente habrá Destrucción Pero hablando de Destrucción También estarás a ti con Ya si nos vamos A lo que es el Black Metal Pues esta banda noruega Ha sido muy importante Dentro de ese sonido Sobre todo en el segundo movimiento Del Black Metal De los noventas Tienen música De muchísima calidad Y si eres fan del Black Y si te crees más true Este será un gran grupo Que no te puedes perder Y siguiendo con esta onda Pues menos comercial Más true Pues Hammerfall De Power Metal También estará presentándose Pues causa mucha curiosidad Es una banda imperdible Muy importante Dentro del género Que se han forjado Una carrera Con muchos éxitos Entonces esperamos verlos Y como destruyen el escenario Con esta onda Heavy Power Rap es una banda Que para ser honesto Solo conocemos Unas tres Cuatro canciones Pero dentro de la onda Más como Glamoural Pues sabemos De su historia Que ha sido un grupo Pues importante Un grupo que forjó Un poco el sonido Y la imagen Y podemos esperar Pues una gran presentación Más nostálgica Porque hemos escuchado Y hemos leído Que en vivo Pues ya no es lo mismo De que más bien Ya como que está Muy desintegrado A la onda Pero finalmente Pues podemos esperar Una gran presentación Además de pues Que ellos también Junto con Dream Theater Pues echaron de cabeza De que iban a estar En un festival Pasamos a Thrice Que es un grupo Que ya conocemos También desde hace un tiempo Más porque era Como de la onda De Scream O post hardcore Rock alternativo Que estuvo fuerte En la onda emo Ya hace unos años Vienen promocionando Su último disco Que salió este año Entonces Suponemos que tocará Éxitos Promocionando un poco De lo nuevo Y ahora hablaremos De un grupo Que pues se estaba Pidiendo bastante Avatar Desde la vez pasada Que en otro festival Se anunció Pues pensábamos Que iba a ser Esta banda sueca Pero realmente Era una mexicana Que igual lo recomendamos Es muy buena Pero Avatar de Suecia Trae una onda Con un metal muy único Un sonido bastante pesado Original Tiene una propuesta Muy interesante Era una banda Que notamos En redes sociales Era muy pedida En festivales O que vinieran En solitario Y es curioso Que pues César los traiga Este tipo de festival Y podemos esperar Un gran show visual Entonces es una banda Imperdible Si continuamos Con lo que es Destrucción Pues las siguientes Dos bandas Que son Municipal Waste De Thrash Se encargará Seguramente De crear Moshes increíbles Es un grupo Que si bien Hemos visto en vivo Si hemos escuchado Bastante su música Los que los han visto En vivo Dicen que si Realmente se pone Bueno el ambiente Entonces Municipal Waste Seguramente Destruirá un escenario Y lo que es Converge Con su tipo Hardcore Punk Pero que luego Llega a otro nivel De brutalidad Seguramente También será Una presentación Llena de golpes Un grupo No muy conocido Y si ha sido importante Desde los noventas Dentro del movimiento Que podemos Recomendarles mucho Si bien han tenido Ondas más agresivas Más tranquilas Seguramente En esta presentación Traerán un surtido bueno Ahora pasando Y continuando un tanto Con el progresivo Animals as Leaders Pues es un grupo Querido en México Sabemos que hace unos años Ya se estuvieron presentando Aquí Se han presentado De manera regular Y pues es un grupo Muy técnico Que seguramente Los pondrán Para deleitarnos Con una gran presentación Con una gran calidad Musical Que recomendamos Ampliamente Continuando con una onda Más tipo Volca Celado Pirata Por así ponerlo El Storm Es un grupo Muy original Dentro de este género Dado que si juntan Un cierto sonido Hacia alguna temática Como de piratas Si quieren ver Una presentación Curiosa Seguramente ampliarán Sus oídos Con un gran sonido Único Y si ya queremos Algo aún Más brutal Tal vez Una de las presentaciones Si no es la que es La más Truya agresiva De todo lo que es El evento Blood Bad Estará presente En este festival Es un grupo De Death Que es imperdible Para todos los fanáticos De este género Es una de las presentaciones Que más estamos esperando En todo el festival Y también seguramente Es una presentación Llena de golpes Y un muy buen desmadre Pasando a lo que es Every Time I Die También es otro grupo Que hemos conocido De bastante tiempo Desde la onda emo Con su estilo De rock alternativo Post hardcore Que con el pasar De los años Y de los discos Pues conservan Todavía esta esencia Entonces es un grupo Que si te gusta Una onda más Hardcore Post hardcore Más bien Pues seguramente Lo disfrutarás mucho Si no lo conoces On Air Es otro grupo Igual de metalcore Ellos también Tienen música agresiva Si les gusta esta onda También será un grupo Que disfrutará mucho Un grupo Que viene promocionando Un nuevo álbum Seguramente igual Tocarán algunas canciones De ello Y sus éxitos Entonces es muy recomendable Un grupo igual Que es de Black Noruego Llamado Braid Estará presente Es de esas inclusiones Extrañas Dado que es un grupo No muy conocido Nosotros realmente Solo conocimos Uno que otro Por videos de Youtube Pero finalmente Es un grupo Que si eres true O si te gusta más Esta onda Black Disfrutarás mucho Y tal vez sea una presentación Única dado que pues Creemos nunca han venido Entonces no se lo pueden perder Y los que nos hemos saltado Que son Blackberry Smoke Alien Whipponry Chemies Windhand Y Amigo de Devil No los hemos mencionado Dado que no tenemos La menor idea De que grupos son Igual con el pasar Del tiempo Pues los vamos a escuchar Para más o menos Saber de que se trata Pero igual Es una buena oportunidad Dado que nosotros Incluimos mucho Los festivales Bandas que no conocemos Justo para ampliar Nuestra biblioteca Entonces seguramente Les estaremos dando Una oportunidad A estos grupos Para conocer más Igual en la caja De los comentarios Si conocen estas bandas Recomiéndenos una Que otra canción Para saber más o menos A que le estamos tirando Y ya pasando A lo que es La escena nacional Pues están dos bandas Que ya son de cajón Que en todos los festivales Si no es que en el 90% De los festivales Que han habido Se han presentado Que son Here Comes the Kraken Y Cerberus Pues ellos siempre Van a estar ahí Entonces si les gusta Pues aprovechen Para verlos una vez más Hay propuestas Muy interesantes Dado que se los recomendamos Porque ya los hemos visto Alguna vez en vivo Como son Voltax Muluk Packs Obesity Joliet Kathleen Y Nuclear Chaos Se los recomendamos mucho Si son de los que llegan temprano No pueden faltar A las presentaciones De estas bandas Dado que a los nacionales Pues siempre los ponen Al inicio Y son bandas Que muchas veces Pues el público No quiere ver Pero finalmente Todas estas bandas Son de mucha calidad Y se las recomendamos ampliamente Y también pues Hay un gran surtido De bandas Que jamás hemos escuchado Igual les estaremos Dando una oportunidad Antes del festival De escucharlos Para saber Como es su música Pero finalmente También les estaremos Dando la oportunidad Llegando temprano De verlos en vivo Como son N2's BBS Paranoicos Anna Fiori Dios Perro So This Is Suffering Iden Gakusha Endless Black Overdrive Glass Mind Cardio Kazan Drive-In Cold Down Y Dolores de Huevos Que después de un nombre De un nombre genial Pero finalmente Ya cerrando este video Pues tenemos un gran surtido Es un cartel Que tiene para disfrutar De todos Nosotros recomendamos Pues no llegar Tanto a las quejas No llegar a lo que Pudo haber sido Más bien este cartel Nos está dando Un gran surtido Si bien Claro No hay tanta escena Thrash No hay tanta escena Death Black Pero finalmente Así también son los festivales Dado que es un negocio Tienen que llenar Los lugares Y bandas como Kiss Alice Cooper Berlin Biscuit Obviamente van a jalar gente Entonces Ocesa Apostó a lo seguro Pero también Está trayendo Inclusiones raras Como Blood Bar Municipal Waste Este tipo de grupos Que también no son tan conocidos Y por si solos Pues jamás llenarían Un lugar así Y pues esto Es lo que podemos esperar De este festival Más adelante Pues cuando saquen Lo que es el mapa De la distribución De los escenarios Cuando saquen Más información Pues aquí en el canal Se los estaremos comentando Y pues este video Llega hasta aquí Esperamos les haya agradado Seguiremos pues andando En el tema Estaremos viendo Hacemos videos de bandas Que les recomendamos Que no sean tan conocidas Las últimas noticias Que vayan saliendo Y todo este estilo de cosas Y déjenos aquí En la caja de los comentarios Pues a ustedes Que les ha parecido este cartel Si están satisfechos o no Si conocen a la mayoría De estas bandas O si hay algunas bandas Que les hayan sorprendido Que estén aquí incluidas En general Todo lo que creen De este Domination Pest En su primera edición Si les ha agradado este video Denle manita arriba Y suscríbanse al canal Para ver más contenido De este tipo Y no olviden darle click En la campanita Para que les llegue una notificación Cada que subamos Un nuevo video Esto es The Place of Rock Aquí está Mara En la grabación Yo soy Felipe Y esperamos que les haya agradado Buenas noches Bye